Si entramos en la unidad de daño cerebral del Hospital Doctor Moliner de Valencia, los pacientes que allí se recuperan de un ictus elogian la gran labor que hacen sus profesionales. Aunque prefieren no aparecer en pantalla, uno de los pacientes nos cuenta que en solo un mes está casi recuperado. En la Comunidad Valenciana se producen unos 10.000 nuevos casos de ictus al año. Aparte de los médicos, implica a enfermería, terapeuta ocupacional, logopedia y fisioterapia. Entonces se estudia al paciente desde todas las vertientes para intentar que el tratamiento sea lo más adecuado en función de cada patología, de la edad del paciente, de las expectativas de recuperación. Del total de hospitalizados en este centro, en las unidades de daño cerebral, casi el 35% tienen entre 45 y 64 años y el 26% entre 65 y 74 años. Además, la mayoría, cerca del 63%, son hombres y algo más del 37% mujeres. Son pacientes que cuando llegan a nosotros igual ahora no tienen independencia para la higiene, para la alimentación. Entonces nosotros les enseñamos a ellos y a la familia para recuperar todo esto. Y luego cuando se vayan a casa, se vayan de la mejor forma posible. Y además contamos con la familia porque es el mejor recurso que tenemos para la continuidad de cuidados en el domicilio. En este hospital se ha conmemorado el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y el Día Mundial del Ictus, ambos centrados en la prevención. El daño cerebral normalmente está, aparte del adquirido por un agente externo, por un accidente de tráfico y tal, que eso con otras medidas, pero cuando es por un agente interno normalmente tienen los factores de riesgo típicos pues de la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto. Entonces, si tienes todo eso controlado, pues tienes muchos numeritos a no padecerlo, evidentemente. En los hospitales de Vinaros, Gandía y Requena se ha probado el uso del teleictus, una herramienta audiovisual que permite conectar al equipo de ictus de cualquier hospital con la unidad de ictus de su hospital de referencia. En esos casos, muchas veces, el paciente que es tratado no es necesario que sea trasladado al hospital de referencia. Y es tratado in situ y además se le da un tratamiento integral y rápido, pues conseguimos mejorar el tratamiento y por lo tanto evitar las secuelas que pueda producir ese ictus en ese paciente. Por su parte, el Departamento de la Ribera ha presentado la nueva Guía de Actuación ante un ictus isquémico para profesionales sanitarios, con la que se pretende abordar con la máxima eficacia los casos complejos para que el paciente recupere la máxima autonomía física, cognitiva y emocional en el menor tiempo.